Uff, el día de hoy se acaba de estrenar uno de los mejores capítulos, no solo de esta quinta temporada, al menos en lo que va, sino que me atrevería a decir, uno de los mejores episodios, de verdad, uno de los mejores episodios de toda la serie. Pasión, el capítulo número 7 de la quinta temporada, se estrenó el día de ayer, bueno en realidad hoy en la madrugada, y en este video lo vamos a comentar absolutamente todo, porque es el capítulo que de entre estos que se han estrenado de la quinta temporada, es el que más da a hablar, o sea es que literalmente pasó de todo, de verdad, estoy entre hypeado, entre poquito preocupado por lo que le pasará a los personajes, y súper súper contento de que la temporada 5 esté tomando este rumbo, la verdad, así que sin nada más que decir, ¿qué te parece si empezamos ya con el análisis del capítulo Pasión? El nuevo capítulo de la quinta temporada de Miraculous Ladybug, hay mucho, pero mucho, mucho, muchísimo que decir, así que comencemos. Número 1, Gabriel, Natalie y el dilema que tienen ahora por cumplir el deseo con los Miraculous de Ladybug y Cat Noir. Vámonos a ir punto a punto porque en el capítulo sucedieron un sinfín de cosas muy interesantes, el primer punto como dije en el que me quiero centrar es en esta dinámica Natalie-Gabriel. Desde este momento en esta escena de la cocina se notaba muchísimo la tensión, y a pesar de que ya habíamos visto esta escena en otros avances, no sabíamos la razón del por qué en particular Natalie estaba sometiendo de esta manera a Gabriel, ahora sí que lo entendemos, la razón es muy simple. Básicamente Gabriel está tratando de actuar como buen padre, finalmente, y Natalie con justa razón ve que esto es algo que Gabriel tuvo que haber hecho desde hace mucho tiempo, claramente. Obviamente le recrimina que si hubiese estado ahí con Adrien compartiendo cosas con él o siendo un buen padre desde un inicio, probablemente Adrien sería muchísimo más feliz y que eso es lo que él necesita. O sea, básicamente le está diciendo, bro, olvídate ya de los Miraculous de Ladybug y Cat Noir y céntrate en lo que tienes que es tu propio hijo, eso es lo más importante. Básicamente le recrimina todo esto. Por un lado esto me gustó porque cambia mucho la dinámica de Natalie. A ver, Natalie le ayudó desde la segunda temporada hasta el final de la tercera a Gabriel, es decir, estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo. Así que este cambio me pareció algo muy interesante y muy bueno, que de hecho esto define un poquito hacia dónde va a ir el personaje de Natalie en esta temporada. En el punto número 2 vamos a hablar un poquito más de eso, pero lo que realmente llega como para poner una piedra en el camino que se veía pues bastante bien la verdad, es que Gabriel le enseña a Natalie la herida que el cataclismo le causó en el episodio Destrucción. Básicamente le está diciendo, o cumplimos nuestro deseo con los Miraculous de Ladybug y Cat Noir, o lo cumplimos porque básicamente no me queda de otra. No sé cuánto voy a vivir casi casi, porque pues esto me está afectando, literal. Vaya, o sea, básicamente le dijo, esto me está afectando, no sé cuánto tiempo me quede, tú también ya estás como que medio muriéndote y Emily no está. Entonces, si no cumplimos el deseo, Adrienne se va a quedar solo, así que lo que me estás diciendo, pues ya ahorita no aplica del todo. A lo mejor hubiese aplicado tres capítulos antes, antes de que Cat Noir me cataclismara. Pero ahora, pues básicamente hay que cumplir el deseo, porque si no, Adrienne se va a quedar completamente solo. Me gustó mucho como dije esta piedra en el caminito, porque creo que ahora el propósito del todo va a girar en torno a Adrienne. O sea, bueno, al final Gabriel menciona que todo lo está haciendo para que Adrienne sea feliz. O sea, pues supongo que para que regresen a hacer una familia normal y así con Emily, obviamente. Pero a lo que voy es que ya no solo está el objetivo per se de derrotar a Lady Bajica, Noir. Sino que ahora ese objetivo ha cambiado a, oye, si no hacemos algo entre los dos, en algún momento, que quién sabe cuándo pueda llegar y esto cuándo pueda explotar. Adrienne se va a quedar solo, literal, se va a quedar sin familia. O sea, ¿quién va a ser el único que le quede? ¿El gorila? Pero ese bro ni habla, entonces me gustó mucho como sentaron las bases de este problema en particular. Y cómo es que Adrienne está siendo o será el principal afectado de esto. A ver, repito, las cosas, al menos dentro de la familia de Adrienne, se estaban poniendo bastante feas. Y eso es algo que, sinceramente, yo admiro de esta temporada y que me está gustando demasiado. Y es que le están dando una seriedad más grande a los problemas. Y eso se está viendo muy reflejado en el sentir de los personajes. Lo cual, como dije, me está gustando como no tienen una idea. No es que la serie no se lo tomara en serio anteriormente. Yo creo que de tomárselo en serio, se lo tomaban en serio. Los temas ya estaban ahí y, de hecho, por mucho tiempo, todo mundo dijo, Oye, pues estos temas son fuertes. ¿Por qué no lo aprovechan mejor? Sí, eso es a lo que voy. Apenas en esta temporada lo están aprovechando mejor. Ya no es un, ah, sí, está pasando esto. O estoy sintiendo esto. Y el personaje al otro capítulo ya se le olvidó. Y está como si nada. Cosa que, evidentemente, eso sí que es un poquito más antinatural, ¿no? Porque es como de, a ver, es un personaje, sí, pero es una persona que siente. Entonces, obviamente, no puedes decir, ah, sí, me estoy muriendo. O está pasando esto. Bueno, al otro capítulo ya como si nada. Y se me va a olvidar hasta el final de la temporada. Eso es algo que realmente me está gustando, repito, de esta temporada. Y que en este capítulo se vio reflejado en esta escena de la cocina. Con Natalie y con Gabriel, el problema que ahora tienen en esta quinta temporada. Y que muy probablemente todo, repito, girará en torno a Adrien. Adrien, Adrián, como le digan. Y que las cosas ahora sí se están haciendo notar en el sentir de todos los personajes. Y que no solo es como de así, al siguiente capítulo ya como si nada. Pues probablemente no, la verdad es que no. Pero bueno, eso por el primer punto. Así que ya descubrimos que Gabriel, pues, parece que tiene una nueva motivación. Que es que Adrien no se quede solo. Y ya vimos que la herida del cataclismo que le dieron en destrucción. Sí que le está afectando. Tan es así que se atrevió a decir esto de que o cumplen el deseo. O Adrien se queda completamente solo. Vaya, y también a juzgar por la cara de Natalie. Creo que se va imaginando qué está pasando, ¿no? No sé si esto es algo que previamente en algún capítulo. A lo mejor en ilusión. Porque repetimos este capítulo cronológicamente es el 7. A lo mejor antes ya habían investigado algo. Y se dieron cuenta de esta mancha que está mal. Pero no, porque parece que es la primera vez que Natalie lo ve. Así que me imagino que igual esto está en algún escrito del libro. Y de las consecuencias que, no sé, recibir un cataclismo puede tener sobre una persona humana. Pero bueno, esto ya lo descubriremos después. El caso es que parece que sí le está afectando. Y le irá afectando. Lo cual, repito, me gusta, pero me asusta. Número 2. Natalie y su nuevo propósito para esta temporada. Y aquí voy a ponerlo como un paréntesis. Aparte, el pasado de Emil. Este capítulo en particular le dio un nuevo propósito a Natalie. Le dio un nuevo propósito sumamente interesante. Esto se ve reflejado a través de dos cosas en particular. La número 1 es el favor que Emily le pidió a Natalie. Al momento en el que le dijo que cuidara de Adriel. Porque Gabriel, pues, nada lo iba a detener de buscar los Miraculous. Ahora, a juzgar por cómo se ve a Emily aquí. Parece que ya ha usado el Miraculous del pavo real, ¿vale? O sea, ya está cayendo enferma. Y sabe lo que le espera en algún momento. O sea, que va a fallecer. Básicamente. Pues a partir de esto, Natalie tiene un nuevo objetivo en la temporada. Y es que va a obtener los Miraculous de Lady Bajica Noir. Antes que el propio Gabriel Agrest. Vaya, no es que Natalie sea la enemiga directa. Ahora de Gabriel Agrest. Sino que más bien, supongo que va a ser como que entre su aliada. Como que entre lo entiende. Como que entre va a sentir feo por él. Por lo que le está pasando con su herida. Va a ser como una mezcla de sensaciones raras. Pero al final de cuentas, Natalie no los quiere por un objetivo malo como tal. Los quiere, al menos por lo que se entendió en este capítulo. Para que Gabriel se centre en su hijo. Y ya deje de perseguir algo. Que pues a lo mejor ni siquiera le va a traer la estabilidad y felicidad que desea. Porque como ya habíamos visto desde la segunda temporada. Gabriel se tiene que centrar en lo que está ahí. Y no en el pasado. Que es algo que de hecho ya habíamos visto. Desde el episodio Félix. En la temporada número 3. Cuando a Adrien le dice que está bien. Con el hecho de que a lo mejor él y Natalie se han pareja. Y Gabriel se molesta. No deja ir el pasado. Y a ver, es difícil. No estoy diciendo que no. Pero me gusta mucho esta nueva faceta de. Ok, si no vas a hacerlo por tu cuenta. Pues yo voy a obtener los Miraculous por cuenta propia. Para que lo puedas dejar de hacer. Y no hay otra manera de ayudarte. Más que casi casi obligándote. Y eso me gustó mucho. Y es el nuevo camino que aparentemente Natalie va a tomar en esta temporada. Repito una vez más. Me gustó mucho. Y lo digo también por el hecho de que desde el capítulo Evolución. Habíamos visto como Natalie se había molestado con Gabriel. Pero seguía en la casa. Seguía ahí como ayudándole. Por ejemplo cuando crearon los anillos a Lyans. Pero en particular no sabíamos hacia dónde iba su personaje. Yo en algún video hace un par de meses. Mencioné. Bueno pues Natalie tiene opciones diversas. Se puede ir a lo mejor de la casa de Gabriel. Y eso va a hacer que la serie se vaya olvidando del personaje. Y de repente haga su vida. Y esté en otro país o algo así. Eso en ese video mencioné que no se me hacía como algo tan cuerdo. La otra opción que mencioné es que siguiera ahí. Pero como enemiga de Gabriel Agreste. Aunque no sabíamos de qué manera. O sea al final de cuentas. Natalie argumentalmente tenía que tener un propósito. Si no pues solo iba a estar existiendo. Y flotando ahí sin tener nada. O sea solo iba a estar como un personaje extra. Y obviamente Natalie no está para eso. Porque es un personaje sumamente importante. Y lo descubrimos en este capítulo. Para el pasado de Gabriel. Y también para el propio Gabriel. Yo creo. Literal. Que Natalie sería la única persona que podría hacer recapacitar a Gabriel. Literal. Yo creo que no habría nadie más. La verdad. Bueno. El caso independientemente de esto. Es que este es el nuevo giro que tendrá Natalie. Y por esta línea va a estar siguiendo. No sé qué va a hacer. Aparte de que la comaticen quizá otra vez en algún futuro capítulo. Que dudo mucho que suceda. No lo sé. Pero creo que va a estar muy difícil que la vuelvan a comatizar. Así que no sé qué es lo que va a hacer Natalie como tal. Igual se puede robar algún Miraculous del Zodíaco. Porque pues al final de cuentas sabe dónde están. Sabe que están en la guarida de Monarch. Y Natalie sabe perfectamente cómo llegar a la guarida de Monarch. Así que. Puede que Natalie incluso ayude a Lady Bajikadmar como último recurso. A derrotar a Gabriel Agreste. Es como de bueno. Si yo ya ni siquiera pude. A pesar de que traté de conseguir los Miraculous. Para que Gabriel ya se centrara más en su hijo. Pues no me queda de otra más que delatar a Gabriel. E ir con Lady Bajikadmar. Y decirles quién es Monarch. Para que de esa manera. Pues mínimo le quiten el Miraculous de la Mariposa. O algo por el estilo. No lo sé. Por ahí creo que Natalie puede ser un personaje muy interesante. A lo largo de esta temporada. Y puede hacer muchas muchas cosas interesantes. Ya veremos qué hace. Pero ese es su nuevo giro. Ahora. Como dije. Iba a hacer un paréntesis en este punto en particular. Para hablar sobre el pasado de Emily. No me voy a tardar tanto. Porque el capítulo lo dejó muy claro. E incluso desde antes. Ya lo habían dejado bastante claro. Punto número 2.5. El pasado de Emily. Natalie y Gabriela Greste. Esto lo podemos ver en una escena bastante rápida. En la cual. Natalie abre una caja fuerte. En donde se encuentra un celular con grabaciones. Que Emily le había dejado. Primero y antes que nada. Tenemos que analizar el cuadro. En este cuadro. Se ve que los tres se dedicaban a buscar antigüedades. Reliquias. Bastantes cosas alrededor del mundo. Por lo que se ve. Vaya su traje. Las maletas. Las cajas. ¿Vale? Aquí mi única duda sería. ¿Esto era un hobby de Emily y de Gabriel? Porque en teoría. Emily era una actriz. ¿Cierto? Lo vimos en Gorisila. Y en Soul Crusher. Y Gabriel. Pues por lo que ha dicho Audrey Bourgeois. Y también por lo que hemos conocido de él. Desde la primera temporada. Siempre ha sido diseñador de modas. ¿No? Así que mi pregunta sería. ¿Esto simplemente es como un hobby? ¿O es algo más? O a lo mejor antes se dedicaban a esto. Y luego vieron que era mejor dedicarse a la moda. Y al cine. O algo por el estilo. No lo sé la verdad. Pero bueno. Sea como sea. Ahí está su pasado. Y ya vimos pues como descubrieron los Miraculous. Gracias a Natalie. Que esto tampoco era ningún secreto. Porque desde un webisode. Del año 2020. Gabriel había mencionado. Que Natalie les había ayudado a encontrar. El Miraculous de la Mariposa. Y del Pavo Real. Pero bueno. Ya vimos más explícitamente. Como parece ser que Natalie. Sí que se dedicaba a esto. Y bueno. Tampoco era algo nuevo. Porque desde Risk. El final de la temporada 4. Parte 1. Ya habíamos descubierto esto. En fin. Pero bueno. Sea como sea. Ahí está. Ahora. Es interesante saber. Qué es lo que Natalie tiene en su caja fuerte. ¿Por qué? Tiene tres objetos. A ver. Cuando estamos hablando de escenas tan importantes como esta. Es inevitable pensar que estos tres artículos. Que nada más son los que están en la caja fuerte. Sean fundamentales para el pasado de Emily. O para entender un poquito más de lo que hicieron. El celular. Ya vimos que contiene las grabaciones de Emily. Pero aquí también podemos ver una carta. Y aquí podemos ver un libro más pequeño. El libro. No sé por qué. Buena pregunta. ¿Qué son estas cosas? No lo sé. Pero a juzgar por la caja fuerte. ¿En dónde están? Pues obviamente tienen que ver con Gabriel y con Emily. Me imagino que esta carta podría ser quizá alguna carta que Gabriel le escribió a Natalie. Y quizá el libro es una especie de diario de Natalie. Porque ya vimos justamente en este capítulo. Cuando Adrien le pide consejos a Natalie sobre la persona que le gusta. Que Natalie está enamoradísima de Gabriela Grest. Y siempre había estado enamorada desde un inicio. Así que mi teoría es que a lo mejor ese librito que se alcanza a ver en la caja fuerte. Pues justamente es el diario de Natalie. Y probablemente ahí están los verdaderos sentimientos que siente hacia Gabriel. O algo de ese estilo. Que bueno. Esto también estuvo bastante cool. A través del consejo que le pidió Adrien a Natalie. Pudimos ver un poquito más de escenas. De Emily, Gabriel, Natalie. Como los tres estaban muy dedicados a buscar. Pues tesoros en general. No solo los Miraculous. Entonces pues básicamente sí. La pregunta aquí que yo me haría sería. ¿Por qué es que buscaban tesoros? O sea, ¿les divertía? ¿Era una actividad extra? ¿Era un hobby? ¿Buscaban el poder absoluto de alguna u otra forma? ¿Qué es lo que estaba pasando acá? Esa es mi pregunta, ¿vale? Pero bueno. Es interesante conocer al menos una pizca del pasado de los tres. Que repito. Ya más o menos nos lo olíamos. Pero es interesante haberlo visto más explícitamente. En fin. Todo lo que pasó en este capítulo. Repito. Da mucho de qué hablar. Y vamos apenas en el punto número dos. Vámonos al punto número tres. Número tres. Adrien y lo que siente respecto a todo. Con todo me refiero en particular al nuevo giro que podrían tener los sentimientos de Adrien. Bueno, a ver. Con todo no quiero decir o no quiero hablar de lo que siente por Marinette. Eso es un tema aparte que también lo vamos a discutir en unos minutitos. Con todo me refiero más que nada a lo que Adrien está sintiendo con lo que está pasando con su familia. Creo que es la primera vez en toda la serie en donde le dan un desarrollo a Adrien. De cómo es que se siente respecto a su padre, a Natalie. Y bueno, lo de su madre obviamente sí. Pero quiero decir, lo profundizan un poquito más. Por ejemplo en Festín. Ya habíamos visto cómo a Adrien le afectaba muchísimo el ver a Natalie toser. Y que estuviera quedándose igual que su mamá. Sin embargo en ese capítulo. Pues básicamente bastó con que Black tocara un poquito el piano para que se alegrara. Y de ahí ya no se volvieron a acordar. Sin embargo acá vemos cómo este sentimiento lo traslada incluso hasta con Marinette. Persona que le gusta. Y vemos un poquito de cómo se siente. Se siente inútil por no poder ayudar a Natalie. A pesar de que está en ese estado. A pesar de que está en esa condición. Lo cual me parece algo muy natural. A ver, yo creo que todo el mundo ha pasado por esto en algún punto. Donde un ser querido se siente mal y tú no puedes hacer nada. Me gusta mucho que el personaje se sintiera triste. No porque me guste verlo triste o algo así. Simplemente lo digo porque no habían profundizado de esta manera. En toda la serie hasta este capítulo. Y por otro lado también hay que decir. El consejo que le da Marinette a Adrien es muy bonito. E incluso en eso me gustó cómo lo manejaron y profundizaron. Porque es cierto. Hay muchas veces en las que tú no puedes hacer nada por esa otra persona. Y no es que necesites hacer algo. Tú no estás obligado o obligada a hacer algo. No tienes por qué. O sea me refiero a que no tienes por qué hacer algo. Si no está a tu alcance pues. Y qué es lo mejor que puedes hacer. Pues demostrar que estás ahí para esa persona. Demostrar tu apoyo. Con el simple hecho de estar ahí. Aunque a lo mejor no puedas hacer nada más. Y estar ahí. Y ofrecer a lo mejor un poco de consuelo. A lo mejor no puedes hacer mucho. Simplemente estar ahí de consuelo y ya está. Y a veces eso es lo único que basta. Entonces me gustó mucho el consejo que le dio Marinette a Adrien. Me gustó mucho cómo es que Adrien se está sintiendo. Porque repito. Están profundizando ya en sus sentimientos. No estamos hablando solo de temas malos. Como porque me gusta ver a Adrien triste o algo así. Que como dije no va por ahí. Sino también hablando de los temas buenos. Podemos ver esa faceta de Adrien. En este momento en particular. Básicamente están diciendo. Vamos a desayunar en familia. Y eso es lo que están haciendo. Y Adrien se siente feliz de esto. Incluso hay un momento donde Adrien ve que. Nathalie tiene en la mano el anillo de Gabriel. O sea básicamente parece que Adrien piensa. Que Nathalie y su papá pues ahí traen hondillas. Y a lo mejor ya son pareja incluso. Cosa que nosotros pues sabemos que no. Pero el hecho de ver a Adrien tan feliz. Y como en unas facetas. Tanto negativas. Como buenas. Como en general del todo. A mí me gustó mucho ver. Como este nuevo Adrien. Y cómo se siente respecto a su familia. No sé. A lo mejor es algo tan nuevo. Que no habíamos visto en ninguna temporada. Que solo habíamos visto la faceta. De un Adrien enamorado. De Ladybug. Y eso era lo único. Que habíamos visto. Y como ahora nos están presentando algo nuevo. Que no solo es un Adrien. Que está enamoradísimo. Pues quizá por eso se siente un giro tan fresco. Y por eso. Le estoy dedicando todo un punto. A lo mejor esto tuve que haber pasado. Desde la temporada 1. Pero como finalmente. Nos lo están dando. Oye. Yo estoy muy feliz con esto. Sinceramente. Me siento bastante. Bastante bien. Me siento bastante bien. En el sentido de. Oye. Está increíble. Me gusta. Incluso la escena de después. En donde Adrien tiene el Miraculous. De Ladybug y Cat Noir en sus manos. Y le plantea a Ladybug. Le dice. Oye. Tenemos los dos Miraculous. Podemos fusionarlos. Pedir un deseo. Todo estaría mejor. Ya no tendríamos que pelear contra Monarch. Todo eso fue increíble. Porque si lo vemos desde esa perspectiva. Pues está pensando en Natalie. Porque se siente mal de no poder hacer nada. Y con ese poder podría hacerlo todo. Podría cumplir cualquier deseo. Y me gustó mucho como es que Adrien incluso se ve tentado a más o menos usarlos. Es como de. Oye. Pues yo creo que también es natural. Si tienes una opción de hacer algo. Y está ahí. Aunque a lo mejor no sea lo correcto. Te vas a ver tentado. Es que el capítulo nos presentó a un Adrien en todas las facetas. Y repito. A mí me encantaron. O sea. Sigo fascinado con el episodio. La verdad. Incluso hasta por ahí. Nos dieron a entender. Oye. Este bro. Si en algún momento pierde la razón. Y pierda a todos sus seres queridos. Y se queda solo. Porque tan solo imaginen. Si llega a un punto en donde Gabriel muere. Donde Natalie también. Y donde no logran revivir a Emily. Y Adrien se queda completamente solo. Ese bro puede hacerse el Hawk Moth del futuro. Sin ningún problema. De la manera más justificada posible. O sea. Si o no. O sea. Todo mundo. Si es que Adrien en algún punto. Llega a hacerse el Hawk Moth del futuro. Sería como. Oye. Pues por favor. Por favor. Ya dale los miráculos. Y que los obtenga. ¿No? No sé. O sea. Obviamente eso no creo que vaya a pasar. No creo que Adrien se haga el Hawk Moth del futuro. Pero. Me gustó mucho. Como esta doble intención del diálogo. Y como diciéndonos. Oye. Pues mira. Si este bro. Se le va la onda un poquito. Se vuelve un poquito loquito. Ya vimos de lo que es capaz de hacer. No sé. Me gustó muchísimo. Estaba algo así la verdad. Número 4. El Akuma y la batalla. ¡Buff! ¿Cuánto tiempo ya llevo hablando del episodio? Pues muchísimo. Creo ya. Lo suficiente como para poder hartarlos a lo mejor. Pero es que. Es que el capítulo está cargadísimo de cosas. Ahora toca hablar un poquito de la Akuma y la batalla. Yo. El capítulo pasado. En determinación. Me quejé un poquito del hecho de que. No se aprovecharan muy bien los poderes de Miraculous. Dije. Oye. Pues si Monarch tiene los 12 poderes del Zodíaco. Y un par más. ¿Por qué no se aprovechan? ¿Por qué se los da a una Akuma? Que solo se autocataclismó con el poder de Katmar. Para demostrar que tenía el poder de la determinación. Es como. O sea. Ok. Entiendo. Pero. Eso no tiene sentido. No lo está aprovechando en absolutamente nada. En júbilo un poquito más de lo mismo. En júbilo es como. Ah. Pues chido. O sea. Así vimos el sueño y todo. ¿Pero en qué momento se aprovechó? ¿En qué momento dijiste? Ah. No pues. De verdad siento la tensión de que Monarch puede ganar. Porque. Pues está con todos los poderes. En ningún momento. Excepto. Este capítulo. Porque en este capítulo. Y repito otra vez. Incluso la Akuma fue genial. Aprovechó al máximo los poderes de la ilusión. Creando a Time Tiger. Como carnada para Lady Bajica Noir. Y luego para localizarlos. Y enviarles el poder de la abeja. Para paralizarlos. Estuvo increíble. O sea. Sinceramente. Hasta la animación en las escenas de persecución. Buf. O sea. No sé. Como que las tomas de la cámara. Y así. Fueron. Según yo. Algo nuevo. O sea. Creo que jamás lo habíamos visto dentro de la serie. Y eso me gustó mucho. Porque repito. Le dio mucho dinamismo y acción al episodio. O sea. Quien sea el estudio de animación. Que se está encargando de los nuevos capítulos. Tengo que decir. Que me está fascinando. De verdad. Y por otro lado. Repito. El Akuma se aprovechó muy bien. Con los poderes de Miraculous. Como tiene que ser. Por favor. Así tienen que ser los episodios. A ver. Es la última temporada. Monarch tiene todos los poderes del Zodíaco. Oye. Si los capítulos no son así. Pues. Son más como determinación. Pues. ¿Qué hacemos nosotros? Perdiendo el tiempo. Por favor. Y esa es la verdad. Entonces. Sinceramente. Yo me fui muy contento. Con el resultado de la Akuma. Yo sentí la tensión. De. No. Pues ya valió. Porque incluso el hecho de ver. Al personaje más poderoso. Paralizado. Y que todo dependiera. De la habilidad de Cat Noir. Al saltar. Todo eso. Uf. O sea. Increíble. Increíble. La verdad. O sea. No puedo decirlo. Creo que es un capítulo muy bueno. La verdad. Creo que ya se dieron cuenta. Lo mucho que me encantó. Pero bueno. Respecto a la Akuma. Y la batalla. Yo estoy muy bien. Incluso la dinámica. Entre Mr. Bug. Y Lady Noir. Estuvo increíblemente divertida. Ya lo explicaré un poquito más. En el punto que sigue. Pero me gustó mucho. Como incluso la propia serie. Que se burló un poquito de sí misma. Cuando justamente. Adrien usa el amuleto encantado. Llega el amuleto encantado. Y Lady Noir. Le dice. Oye. Pues ok. Para qué sirve esto. El perfume. Y de repente cae el cartel del perfume. Y Adrien le dice. Ah pues el perfume. Ah pues el perfume de Adrien. Ah pues entonces. A lo mejor. El Akuma es Natalie. Seguramente el Akuma está ahí. Porque ya destruimos todos sus objetos. Y no sale. Y me gustó mucho que se burlara de esta parte. Porque le dice a Lady Noir. Oye pues a ver. Tú también te inventas. Planes así de la nada. Con una simple goma de mascar. O con una simple llanta. Entonces. Relájate. Que incluso la propia serie. Se tome la libertad. De burlarse de sí mismo. Con los planes tan rebuscados. Que tiene a veces. No sé. No sé. Estuvo genial. Obviamente esto está justificado. Porque pues Adrien ya había visto. Que era Natalie. La akumatizada. Unos minutitos antes. Pero me gustó. O sea. Estuvo muy 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 muy. Estuvo muy genial. A mí. A mí ya este capítulo. Lo me compró por completo. Es mi capítulo favorito. De la temporada 5. Pero bueno. Eso hablando de la batalla. Y de la kuma. Ahora sí. Pasando al último punto. Para que el video no dure. Como 40 minutos. Punto número 5. El cuadro amoroso invertido. Y la dinámica que tienen. No saben lo mucho. Que se me hace raro. Pero a la vez. Me encanta. Que Marinette. Esté enamorada de Cat Noir. No saben. De verdad. Es un poco raro. Porque es como de. A ver. Hace una temporada. Mi chiste volteaba. Saber a Cat Noir. Incluso. Pues a veces. La verdad. Medio lo tratabas feo. Y ahora es como de. Estás súper enamorada. Bro. ¿Qué? Y me gusta esta nueva. Faceta del personaje. Yo desde el capítulo. De terminación. Cuando el cuadro amoroso. Se invirtió. Mencioné en particular. Que iba a ser muy divertido. Ver a un personaje. Como Ladybug. Que durante las batallas. Es bastante seria. Estar ligando con Cat Noir. Porque es la única forma. En la que lo ve. Siendo Ladybug. Así que tenía que aprovechar. Esos momentos. Cuando lo ve. Para tratar de. Hacer planes. De ligárselo. Y así. Y es justamente. Lo que sucedió. Hay un punto del capítulo. Donde incluso. La propia Marinette. Se pone feliz. De que hay un akumatizado. En este caso. Akumatizada. Porque va a poder ver a Cat Noir. O sea. No sé. Me encanta. Me encanta. Porque es como romper un poquito. Como la idea del personaje. De que era seria. Y así. Ahora. Por otro lado. Me fascina. Lo aventada que es. O sea. Me gusta mucho. Que le diga. Oye. Después de la batalla. Vamos al cine. Vamos a ver una película. E incluso. Al final del episodio. Ya cuando. O pues básicamente. Están aquí. Enfrente de la torre Eiffel. Como le dice Mr. Baj. Así muy serio. De oye. Pues falta algo. ¿No? Falta una última cosa. Que es devolvernos los miráculos. Y en lugar de que Marinette. Se lo tome. Pues en serio. Como que le haya captado la idea. Le dice de broma. ¿Qué? Un beso de despedida. Es como de. Bro. ¿Qué es esto? Está genial. Me encanta. Me encanta. Porque es repito. Como que. Voltearle la tortilla. Al personaje. Es ver una faceta. Completamente distinta. Pero con todo y todo. No se siente nada antinatural. Por el contrario. O sea. Porque Marinette. Pues tiene esa seguridad. Cuando es Ladybug. Entonces se entiende. Que al momento de ser Ladybug. Sea así. Y me gusta. Me gusta. Como Marinette. Es un poquito más tímida. Incluso ella misma. En este capítulo. Lo dice. Con Cat Noir. Puedo pues invitarlo a salir. Invitarlo como al cine. Y todo esto. Y con Adrien. Pues me sentía un poquito más atrapada. Porque pues. Porque era más tímida. Con Cat Noir. Estoy haciendo todo. Lo que con Adrien. No pude hacer. Porque ni siquiera. Podía conectar una palabra con él. Bro. ¿Qué es esto? Joder. Si es cine. Joder. Si es cine. No, no, no. Me. Uf. No saben lo mucho. Que me está fascinando. Repito. La dinámica de Marinette. Enamorada de Cat Noir. Es totalmente increíble. Ahora. Por otro lado. Hablando de la otra perspectiva. La otra cara de la moneda. Adrien enamorado. Pues no. O sea. Si es un poquito más directo. Por supuesto. Pero a ver. Aquí hay que entender. Que Adrien. Pues se siente más cómodo. Siendo Cat Noir que Adrien. Así que la dinámica. En la que Adrien liga. Es diferente a la dinámica. En la que como Cat Noir. Estaba ligando. Como Cat Noir. Pues era un poquito más. Como Marinette. O sea. De invitarla al cine. De invitarla a Planes. Y todo eso. Y como Adrien. Sin el traje. Pues liga como más. No sé. Como más despistado. Como más tontito. Yo creo que todo el mundo. Se puede sentir identificado. Con Adrien. Al momento de decir. Si güey. Si soy. Cuando me enamoro. Así. Así de mencito me pongo. Lo entiendo. Me pasa. Entonces. Por supuesto. Que lo. Que me gusta. Me gusta. Pero no sé. Me gusta más. La dinámica de Marinette. Repito. Creo que de Adrien. Es completamente comprensible. Está genial. Como está todo mencito. Y obsesionado. Repito. Yo creo que. Todos hemos pasado por eso. Yo lo estoy pasando. Entonces. Está genial. Pero. Me gusta más. Que sea más directo. Como Marinette. Me divierte más. No sé. Como que Marinette. Tiene esa picardía. Que como Ladybug. Al momento de decirle cosas a Cat Noir. Es como bro. Que genial. O sea. Hasta le dice. Que se ve increíble. Con el traje de Mr. Y así. No sé. Por mí Marinette. Se llevan. Pero de lejos. La dinámica del cuadro amoroso invertido. Me encanta. Temas más. Temas menos. Ya me extendí mucho. Hablando del episodio. Que en general. Creo que fue un acierto total. Ha sido para mí. El mejor capítulo. De esta temporada. Número 5. Y me atrevería a decir. Que ya entra en un top 13. Cat Blank. Wishmaker. Y pasión. Al menos por el momento. Porque pues ojo. Después vienen más capítulos. Loquitos. Pero por el momento. Top 3. Si es eh. No. Tenía que dedicarle un video. De 40 minutos. A este capítulo. Porque todo estuvo perfectamente bien. De verdad eh. Todo estuvo tan perfectamente hilado. Las dinámicas estuvieron geniales. El Akuma fue genial. Los propósitos que le dieron a Natalie. La dinámica de Gabriel. Y su deseo ahora que está enfermo. Cómo se siente Adrien. La nueva faceta. Todo estuvo genial. En fin. Ya. Me detengo. Me detengo. Si quieres. Sigamos hablando del episodio. Te espero por mi Twitch. Al ratito en la tarde. Que ahí. Puedo extenderme hablando de esto. 10 horas eh. Si es necesario. Pero bueno. Si quieres seguir comentando el capítulo. Te invito a que me sigas en Instagram. Y en Twitch. En todos lados. Que estarán abajito en la descripción. Y nada más que decir. Nos vemos hasta la próxima. De tu lado derecho estará apareciendo una lista de reproducción. Con los videos que grabé cuando fui a París, Francia. Y de tu lado derecho estará apareciendo un video. Donde hablamos sobre los detalles y curiosidades. Cosas que no viste. Ocultas, etc. Del episodio Destrucción. Sin nada más que decir. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.